¿Cómo has orientado todo esto? A ver, peso muerto tenemos un montón de variantes, o sea, tenemos peso muerto convencional, tenemos el estilo sumo, tenemos el peso muerto rumano, tenemos el peso muerto colgante, peso muerto con distinta anchura de agarres, tenemos el peso muerto con barra hexagonal, que luego os la voy a enseñar también, que se puede realizar como alternativa a la barra, pero realmente lo que más se suele utilizar en las salas es el peso muerto convencional, peso muerto a piernas rígidas o peso muerto rumano, y el peso muerto estilo sumo, pues en algunos ambientes donde la gente compite en powerlifting o simplemente quiere realizar un ejercicio con unas implicaciones musculares distintas al que te ofrece el peso muerto convencional. Entonces, el peso muerto convencional, pues todo tipo de peso muerto que tenga lo que es el agarre por fuera, lo que es por fuera de las piernas, es un peso muerto convencional. Exactamente, sería genial. Muchos de ustedes la conocéis, mi mujer Patricia Alamo, por favor nos va a ayudar al revés, mirando para allá, nos va a ayudar así a la ejecución. Duval diciendo la técnica y él así. Exactamente, los pies tendrían que estar colocados hacia la mitad de la barra, los dos. De tal forma, bien, el peso muerto, para hacer un peso muerto convencional, tendría que ser un poquito más cerrado, unos 15-20 centímetros, 25 como mucho en tu caso, exactamente. Un poquito más adelantada, bien. Y ahora lo que sería el agarre por fuera. Tendrías que agachar. Convencional, ¿no? Este sería convencional. Exactamente, sería convencional. Peso muerto convencional, detalles. Como estáis viendo, siempre la cadera tiene que quedar más alta que las rodillas en el despegue. Si quieres coger este perfil también para ver este detalle, a lo mejor lo ves desde aquí. Exactamente. Mira a ver este perfil a lo mejor. Y hay detalles ahí que yo recuerdo que cuando hacía peso muerto convencional, siempre me indicaban, corréjeme si me equivoco, que la barra esté siempre rozando la tibia. Cuando subimos la revisión positiva, va rozando la pierna. Es decir, cuanto más pegado esté la barra pegada a las piernas, mejor. Y cuanto más compacto estés, mejor. ¿No es así? Exactamente. Al principio la barra no tiene que quedar pegada de toda la tibia, porque cuando ya nos vamos agachando... Ponte ahí a horizontal, si quieres, para que no tenga que estar así todo el tiempo. Mira, cuando estáis colocados, la barra... Fíjate un poquito, déjame, Patricia, por favor. Cuando nos colocamos al principio, los pies no tienen que estar pegados del todo en la barra. ¿Por qué? Porque la postura natural a la hora de agacharnos es desplazar las tibias hacia adelante. Ahora ya la barra, como veis, está en contacto. Esto es una forma natural. Los colocáis más o menos que quepa como una pelota de tenis. ¿Bien? Y según os vais agachando, de forma natural, al desplazar el cuerpo de forma natural las tibias hacia adelante, ya tenemos el roce de la barra con las tibias, que es el despegue, la posición de despegue correcta. Ahora tendríamos que echar, como veis, primero la cadera por encima de las rodillas. El agarre. Tenemos tres tipos de agarre posible. El agarre convencional, el agarre mixto y el falso agarre, que sería, pues, sin utilizar los dedos pulgares. En este caso, yo lo recomiendo, yo lo que recomiendo es un agarre mixto, en este caso, un agarre mixto. El agarre mixto te permite manejar más kilos. Te permite llevar la serie hasta el punto que tú veas conveniente en cuanto a esfuerzo, sin necesidad de estar preocupándote del agarre. Muchas veces utilizamos un falso agarre, quiero decir, sin utilizar el dedo gordo, y ocurre con mucha frecuencia, que quieres hacer un número de repeticiones, y si ya vas con unos kilos un poquito, no necesariamente muy altos, pero un poquito comprometidos, tienes que dejar de hacer la serie porque te está empezando a fallar el agarre. De esta forma, con un agarre mixto, pues, te permite manejar más kilos y te permite, pues, continuar la serie hasta el punto que tú la quieras llevar. Hay gente que me dice, bueno, eso te puede originar a la larga un desequilibrio, el tener siempre un agarre mixto, una mano con agarre prono y la otra con agarre supino. Lo que se puede hacer es algo tan sencillo como alternar el agarre en cada serie. Un agarre en una serie con la mano derecha en prono y la otra serie, pues, el agarre en supino. Y de esa forma, pues, ese posible desequilibrio que se puede crear a la larga, pues, lo solucionamos. Después está el despegue. Como decimos, nos colocamos los pies más o menos a una distancia prudencial de la barra, que quede la barra más o menos hacia la mitad del pie, nos vamos agachando, utilizamos un agarre que vaya a la anchura de los hombros, esa es otra. Ahora os explico por qué. Agarre mixto, la cadera un poquito más alta que las rodillas, y a la hora del despegue, de lo que se trataría es de empujar los pies contra el suelo, como si quisiéramos hundir el suelo. Bien, hacemos un despegue lento y controlado, mientras mantenemos la espalda recta y el lumbar metido hacia adentro. Echamos los codos hacia atrás, pecho hacia afuera y despegamos. Va todo por fases. Pies contra el suelo, hombros hacia atrás, pecho hacia afuera, y despegamos paulatinamente y hacia arriba. Importante, la velocidad de la barra. La barra tiene que ir en el despegue subiendo a la misma velocidad en la que vamos subiendo las piernas. O sea, si la barra va por las pantorrillas a esta velocidad, no podemos estirar las piernas porque dejaríamos todo el trabajo para el lumbar. Y eso sería un error. Estamos trabajando mecánicamente toda la espalda. Entonces, que he estado un ratito... Perdón. Vamos a decir esto, aquí no se corta nada, amigos, ¿vale? Edita, 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 no se edita nada, ¿vale? Os tengo que decir que ayer mismo estuve trabajando sentadilla un poquito pesada ya para lo que es mi capacidad, un poquito bastante pesada, y hoy estoy pagando las consecuencias. No hace ni doce horas. Escuchame la cosa. En esta vida hay un proceso, ¿vale? Hay unas edades, hay una evolución, y tú ahora mismo estás en el espacio que pocos llegan, que es la maestría. Escuchame, se acabó, la imagen de explicación. La maestría. Me tengo que ir agachando, y estoy sufriendo aquí ahora mismo con los dolores en los aductores, en los isquios, y estoy en la postura para abajo. No te preocupes. No te preocupes. Y de aguantarme el dolor hasta se me corta la respiración. Continúa. Os digo, la barra tiene que subir a la misma velocidad en la que vamos estirando las piernas. ¿Veis? Si en este momento subimos las piernas, que es un error muy, muy, muy frecuente, subimos las piernas antes de empezar a despegar la barra, o a una velocidad distinta, dejamos todo trabajo para el lumbar, y además se nos suele desplazar la barra hacia adelante, con lo cual también el centro de gravedad es desplazado, la espalda tiende a redondearse, y sí nos puede dar esos problemas a largo plazo. Así que, insisto, despegamos la barra a la misma velocidad en la que vamos estirando las piernas, y una vez que la barra llegue a la altura de las rodillas, ahí ya podemos imprimir un poquito más de velocidad, y arriba echamos los hombros hacia atrás, y una cosa muy importante, chicos, hay mucha gente además que lo he visto sobre todo en gimnasios comerciales. Tiene que ser el grado de las piernas, y lo que sé es el grado de las piernas, ya, para atrás, el grado de las piernas, y va a decir justamente eso. Eso es un error de arrafado. Está mal. Mal, 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 innecesario, totalmente innecesario. Arriba uno tiene que quedarse totalmente tieso, tiene que quedarse tieso como una vela. Entonces, una vez que pasa la barra de las rodillas, echamos los trapecios hacia atrás, intentamos darle más aceleración a la barra, más velocidad, y nos quedamos totalmente rectos, tiesos. Este movimiento de aquí, para la espalda, eso sí que es lésimo. Vale, una cosa. Eso sí que es lésimo. El lésimo tanto, cuando haces un ejercicio convencional, un peso muerto, o el ejercicio que nosotros hacemos muchas veces, que sacamos tipo partial, para solo trabajar ese lumbar. Es decir, hay un ejercicio que nosotros hacemos, que es para aislar la parte baja, y no implicar el inferior, sacamos el movimiento de aquí, con los soportes, ¿no? Cuando hacemos esto, aquí se podría exagerar un poco más ese movimiento, te lo digo porque yo lo exagero. O sea, yo exagero porque lo saco desde aquí, yo exagero ese movimiento. No sé si está bien o está mal. Hacia atrás, una vez que has logrado la vertical, con la espalda, en el peso muerto, no es necesario echar la barra hacia atrás. Yo tampoco le veo demasiado beneficio. Sí que es verdad que a lo mejor, bueno, pues enfatizas más el encaje, y a lo mejor, pues notas una mayor contracción en la parte de atrás. Pero de verdad que eso para la espalda sí que termina machacando un poquito. Pero también estás descansando ahí, entre comillas, ¿no? Si lo que estamos buscando, claro, es hipertrofia, y estás buscando una tensión constante, pues en ese momento, hombre, está un poquito más pausado. También te digo una cosa, es un ejercicio, como te digo, es un ejercicio especial, el peso muerto, si no estás utilizando correas, no estás utilizando, bueno, las correas o straps, como se dicen ahora, o no estás utilizando ganchos, la misma tensión que te está provocando el estar de pie y aguantando la barra, aunque estás descansando en ese momento, porque la barra reposa, pero estás sujetando la barra, o sea, no es una pausa total, no es como cuando dejas... Sigue en tensión. Claro, exactamente, no es como cuando estás haciendo, pues, un remo que tira, y estás descansando y la barra está apoyando en el suelo. En este caso, estás descansando, pero tienes que estar aguantando la barra, con lo cual, pues la tensión no es la misma, pero ahí todavía continúa. Perfecto. Entonces, hemos hablado de peso muerto convencional, ¿vale? ¿Alguna cosa a añadir? Yo creo que está bastante completo, ¿no? Sí, yo creo que... Está bastante bien. Agarres, me ha gustado mucho el inicio, los detalles de apretar, o sea, empujar los pies en el suelo, exactamente. Todos esos detalles importantes, lo de la rodilla, o sea... Recojo el rotulador. Vale. Sí que es cierto, a ver, pues, se nos puede haber quedado en el tintero, pues, el tipo de agarre, a ver, que hay gente que utiliza, pues, las dos manos, el agarre prono. O sea, yo lo veo totalmente correcto, o sea, se puede utilizar el agarre prono, pero tienes que estar acostumbrado a ello, porque tampoco se puede ejercer la misma fuerza, la misma presión en la mano, que con un agarre mixto, que te permite, como he dicho antes, pues, llevar la serie más al límite. Se pueden utilizar correas, se pueden utilizar straps, ojo, estoy hablando de hipertrofia. Si hablamos de, pues, intentar mejorar la marca de peso muerto para más kilos, pues, tendríamos que ir a un entrenamiento más específico, con unas indicaciones un pelín, un pelín diferentes. Pero en este caso, para hipertrofia, pues, un agarre mixto, un agarre prono en un momento dado, si se es capaz de aguantar, pues, perfecto. No recomiendo, ni siquiera, ni siquiera para hipertrofia, el falso agarre. Quiero decir, coger la barra, sin utilizar los dedos pulgares. A no ser que estemos utilizando, pues, kilos muy, muy livianos, o que tengamos, la suficiente fuerza, en los cuatro dedos restantes, como para que la barra no se nos vaya. Pero este tipo de agarre falso, como os digo, sin utilizar el dedo pulgar, pues, si utilizamos un poquito ya de kilos, pues, se nos suele ir de las manos. Se nos suele ir de las manos. Pasaríamos al peso muerto sumo. Peso muerto sumo, ok. Respira un poquito, Kichi, para recuperarte, porque, así, y ya damos el salto, vale, hemos salgado, venga, agarre por fuera, tal, tal, vale, todo lo que está en la pizarra, y, utilidades, vale, sería el sumo. No creo que es un modal todavía para... Va, va, sí, porque tenía, vale, luego tenemos la colocación, que la colocación has estado hablando un poco, luego yo de... Sí, es que lo he hecho todo en plan, a lo mejor no se nede bien, porque es más un código... Sí, has metido, digamos, conceptos ahí, los has adelantado, ¿no? Sí, exactamente, los he adelantado, porque... Se huma sugiendo, se huma sugiendo, a mí me parece perfecto, porque muchas veces surgen las cosas, y te cuadran en ese momento, o sea, lo unes, en ese momento es como que te lo pide, y luego a lo mejor dentro de 10 minutos ya no te cuadra. Exactamente, sí, el problema es así. Vale, ¿qué pasamos al sumo entonces? Sí, pasamos al sumo. Venga, vale, sumo. Amigos, peso muerto sumo, ¿vale? Técnica. Bueno, el peso muerto sumo... A partir de ahora, ¿serían variantes al peso muerto, sería así, o son técnicas también específicas? Bueno, no, son variantes, todo son, o sea, peso muerto, esto es una variante del peso muerto. Pero todo empieza del peso muerto comercial, a partir de ahí no, esto ya... Exactamente. El sumo sería una variante de ese peso muerto convencional, ¿no? Exactamente, como hemos dicho antes, el peso muerto convencional es el que más se suele utilizar. Vale. Es un peso muerto o alguna variante, siempre que los agarres por fuera, es el peso muerto que se suele utilizar en los gimnasios, para musculación, para fitness, para puesta en forma, normal y corriente. Peso muerto sumo se suele ver menos, porque suele ser un peso muerto más adaptado a powerlifters. El peso muerto sumo, el nombre de sumo viene de la posición de sumo de los japoneses, ¿bien? O sea, con las piernas hacia afuera, las punteras y las rodillas siempre apuntando en la misma dirección, hacia afuera, y cualquier agarre que sea por dentro, por dentro de las piernas, es un peso muerto sumo. Es un peso muerto que biomecánicamente, es más favorable que el peso muerto convencional. Primero, porque tiene más recorrido, segundo, porque si lo haces correctamente, es un peso muerto más vertical, y que te permite utilizar mejor también la fuerza de las piernas. También os digo que no es un peso muerto, pues como dice mi amigo Lucio Doncel, eso es como los buenos vinos, no es para todo el mundo. El peso muerto sumo requiere, sobre todo, pues de bastante movilidad en las caderas. Si no tenemos las caderas lo suficientemente trabajadas en cuanto a movilidad, pues se nos puede hacer, pues casi que imposible realizarlo, por la rigidez que nos va a producir el tener que abrir las piernas, agacharnos de forma vertical, y en este momento que estamos con las rodillas apuntando hacia las punteras, despegar la barra de esta forma. Para las caderas es muy sufrido, si no tienes la movilidad de las caderas trabajada. Es un peso muerto, que se suele ver menos, como digo, en las salas, pero tiene también otras implicaciones musculares, que de cara a la hipertrofia puede ser bastante interesante, porque igual que el peso muerto convencional, pues se trabaja mucho, como os he dicho, dorsal, trabaja mucho, perdón, lumbares, electores espinales, trapecio, isquios, el peso muerto sumo nos enfatiza también mucho el trabajo, lo que es la parte interna de los muslos, en los aductores. Yo recuerdo, o sea, lo digo ya a modo de anécdota, en una época en la que estuve trabajando en el gimnasio Mubia, pues había un culturista, un tal Armando Villa, un colombiano, que además creo que todavía sigue por ahí medio en activo, ¿bien? ¿Y algún con años? Exactamente, que no, mayor que yo, es un hombre ya debe tener cincuenta y tantos años, pues Armando Villa, que venía de vez en cuando con algún que otro culturista, que el gimnasio Mubia, llegó a visitarnos en su día también a Siderópolis, y quiso, llegamos a tener buena relación, y él y unos cuantos culturistas me llegaron a decir, yo de aquella pues estaba en pleno apogeo, unos muslos bastante grandes, bastante desarrollados, y me decía, Firaz, dices, tienes mejor pierna, muslos, no pierna, mejor muslos que, pues que muchos culturistas, y es alucinante, y sobre todo los aductores, claro, yo de aquel entonces, muy jovencito, llevaba ya trabajando powerlifting, manejando mis kilos en peso muerto convencional, estuvo haciendo peso muerto sumo, y sí que es verdad, que, que me lo hizo ver él, yo ni siquiera me había percatado de ese detalle, y ellos tenían unas piernas ya súper desarrolladas, pero el aductor, la cara interna del muslo, pues es un músculo que se me hipertrofió muchísimo, muchísimo, a base de unas sentadillas un poquito más abiertas, y sobre todo del peso muerto sumo, la tensión que te genera en la cara interna del muslo, en los aductores es alucinante, y eso para hipertrofia, pues os puede interesar bastante, más allá, pues de que sea un peso muerto, que se suele utilizar, pues casi, casi exclusivamente, para powerlifters de competición. Pero tú, tú haces mucho, tú haces mucho peso muerto sumo o no? Lo hago, pero no así con la barra, sino para coger más kilos, lo hago con el cinturón aquí, la máquina, que es como si a esa máquina, no me acuerdo. Sí, sé cuál es la máquina, no sé cómo se llama, pero conozco la máquina. Porque con las manos no puedo tirar tanto. Exactamente. Entonces se me va el peso, entonces siempre aprovecho y lo hago en esa máquina. Tienes que probar, quizá, si no lo haces, con lo que es el agarre mixto. Yo tengo strap. Sí, con los strap, pero aún así, aún así se te va. Aún así, es que podría mover más kilos, y no puedo, con las manos. Es que realmente después, sí es cierto que cada deportista, en su especialidad, pues, va cogiendo... También, un inciso, también lo hago muchas veces ahí, por el tema de la cintura, para mantener la lumbar, la cintura más estrecha. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. al tirarme lo de la lumbar, porque va directamente todo a la pierna, mi cintura se mantiene más estrecha. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Bueno, realmente el peso muerto sumo, lo que os digo, trabaja muchísimo también de aductor, en comparación con el peso muerto convencional, y realmente aquí, la anchura de los pies, realmente la determina cada persona. Hay que ver la complexión que tiene cada persona, la rigidez, como os he dicho, de caderas, pues, lo que le permita, separar los pies debajo de la barra. Cualquier agarre, que sea por dentro, como os he dicho antes, cualquier agarre por dentro de las piernas, es un peso muerto sumo. Puede ser semisumo, o sea, abriendo muy poquito, lo que sería en esta postura, esto sería un peso muerto semisumo, bien, más o menos, desde aquí no me veo muy bien, pero bueno, y a partir de aquí, pues bueno, pues se puede ir abriendo, hasta incluso, algunos que habéis visto powerlifting, en algún vídeo, o en vivo, pues abrir del todo las piernas, hasta lo que es rozar con la puntera, los discos, las punteras apuntando hacia afuera, y abrir del todo. Siempre, como os digo, tiene que abrir las rodillas, ir bajando, lo más vertical posible, a la altura, siempre en dirección de las punteras. Y nos intentamos agachar, yo obviamente, este ejercicio así no lo puedo hacer, pero sería de esa forma. Agachándose, siempre con las rodillas, en dirección a las punteras, y hay recorridos, a veces que son muy, muy, muy cortitos. Lo cual no quiere decir, que la tensión, no sea brutal. O sea, yo sí que lo recomiendo, para hipertrofia, lo que digo, para trabajar. estoy insistiendo mucho en los aductores, pero también lo que es el glúteo, se espalda baja, el trabajo, incluso los isquios, el trabajo es fenomenal. perfecto. Perfecto. Vale, Kichi, ahora nos metemos en, peso muerto, barra hexagonal. Sí, aquí tenemos estas dos barras hexagonales, realmente, aunque las veáis con distinta forma, es el mismo formato de barra. Lo único que, que bueno, las barras hexagonales suelen tener dos alturas, aquí lo hemos puesto de tal forma, que tengamos que agacharnos más, a una altura baja, y esta de aquí, ahora lo vais a ver, pues tienen una altura un poquito más alta. Este tipo de peso muerto, a ver, ¿qué es lo malo que tiene? Pues lo malo que tiene, es que en pocos sitios, en pocos gimnasios, bueno, afortunadamente cada vez más, pero en pocos sitios, pues se dispone de esta barra. Entonces, si queréis hacer peso muerto, con barra hexagonal, tendríais que acudir, pues a un sitio, o como aquí mismo, o a un club donde tengan barras hexagonales. Es una alternativa también al peso muerto, bastante interesante, sobre todo, pues para todos aquellos, que suelan tener ya problemas de antemano, de molestia de espalda baja, porque, ahora vais a ver, que de la forma que está, el peso alineado, que está prácticamente en línea con el cuerpo, pues te permite, realizar un peso muerto, más vertical, más vertical, y minimizamos la tensión, sobre la parte baja de la espalda. ¿Qué ocurre? Bueno, pues si minimizamos la tensión, la parte baja de la espalda, pues recibe menor estímulo, a lo mejor estamos buscando, trabajar precisamente los lumbares, y dices, bueno, ¿qué me estás contando? ¿Cómo vamos a hacer ahora este peso muerto, cuando vas a minimizar la acción de los lumbares, en favor de las piernas? Pero bueno, insisto, que es que sueles ir bastante bien, sobre todo, para la gente que tiene lesión, para la parte baja de la espalda, recibiría el estímulo, en todo el resto del cuerpo, en todos los grupos musculares, que hemos explicado, que recibe el peso muerto, pero en este caso, bueno, pues ahora guardamos un poquito, la espalda baja. El peso, insisto, va en línea con el cuerpo, en un peso muerto convencional, un peso muerto sumo, cualquier otra variante con barra, el peso tendría que estar, la barra adelantada, con respecto al cuerpo, en este caso, va en línea, entonces, nos agacharíamos, lo más, vertical posible, y ahora mismo, esto sería un híbrido, entre sentadilla y peso muerto, iría muchísimo, muchísimo más, la tensión sobre las piernas, y arriba. Como veis, esto es un híbrido, de sentadilla, y peso muerto, trabaja bastante más las piernas, y el lumbar, pues bueno, pues se ve un poquito, más salvaguardado. Tenemos la otra opción, que es, trabajar, insisto, que es el mismo tipo de barra, lo único, que en este caso, el agarre sería más alto, entonces, lo mismo, el peso queda igual de alineado, con respecto al cuerpo, el lumbar queda, pues, en una situación de seguridad mayor, entraría en juego también, mucho más, los muslos, lo único, que en este caso, el agarre, si os habéis fijado, igual que la otra barra, es un agarre neutro, que eso también favorece el manejar los kilos, no es un agarre que tengamos que tener, adelantado con respecto a las piernas, es un agarre neutro, nos permite ir en línea con el cuerpo, nos permite trabajar, de una forma más vertical, y al ser, en un agarre, y una altura más alto, que la primera opción, del peso muerto, hexagonal, en este caso, la opción más alta, pues, aquí, lo que nos va a permitir, es un recorrido, bastante más corto, y aquí, os digo chavales, que en pocas semanas, se pueden manejar, una barbaridad de kilos, pero una, una barbaridad de kilos, o sea, yo he visto gente aquí, llevar entrenando, pocos meses, y meter más de 200 kilos, y hacer repeticiones, y una, y otra, y otra, fortalece también muchísimo, muchísimo, el agarre, para qué sirve, el peso muerto en sagonal, comparado con el peso muerto, convencional, pues lo que os digo, te permite manejar, muchos más kilos, también es una cuestión, de lo que hablábamos antes, de que te hace sentir, más fuerte, te trabajan todos los grupos musculares, que hemos mencionado anteriormente, el lumbar, como os digo, queda un poquito, más, más, o sea, menos comprometido, y en este caso, bueno, pues el trabajo de piernas, de la parte frontal, el trabajo, de la parte de la rodilla, es muchísimo mayor, que en el peso muerto, convencional, una cosa que no hemos hablado, ya no solo del peso muerto, hexagonal, sino en general, de todos los pesos muertos, que hemos dicho, es el rango de trabajo, en cuanto a repeticiones, para trabajo de fuerza, que es lo que aquí, en Siderópolis, estamos más especializados, pues el rango de repeticiones, más usual, suele ser, entre tres, y seis repeticiones, que es un rango, en el que nos movemos, pues en, esfuerzos máximos, esfuerzos submáximos, y, pues para trabajo de fuerza, suele ser, lo más provechoso, para hipertrofia, yo suelo recomendar, en cualquier variante de peso muerto, entre seis y diez, en otros ejercicios, podemos abrir el abanico de repeticiones, un poquito más, pero en este caso, un peso muerto, yo no aconsejo hacer más de diez repeticiones, porque, la experiencia nos dice, que cuando elevamos, el número de repeticiones, más allá de diez, doce, se tiende a deformar la postura, a no ser que manejemos ya kilos, pues muy, muy, muy moderados, pero si intentamos ir, más o menos, al mismo ritmo, que en otros ejercicios, y nos esforzamos, como, nos esforzamos con cualquier tipo de press, tú estás haciendo press de banca, tú estás haciendo press militar, y cuando llegas a ocho, diez repeticiones, no sueles llegar fresco del todo, pero te sueles ir, más o menos, hay otra, y diez, sueles llegar más o menos, pues con esa sensación de esfuerzo, si esa sensación de esfuerzo, la trasladamos al peso muerto, más allá de diez, como mucho, 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 doce repeticiones, con esa sensación de esfuerzo, tendemos a deformar la postura, tendemos a arquear la espalda, tendemos ya a trabajar con más tirones, desde el inicio, con lo cual, pues redondeamos, como os digo, la espalda, y ahí sí que pueden venir ya los problemas. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.